Muy buenas, ¿cómo están? Estamos en un pequeño recreo del Liceo IEP y voy a explicar en este caso el concepto de páginas limpias y páginas sucias en la memoria del equipo o en la RAM. El concepto se llama en inglés es Clean Pages and Dirty Pages o Dirty Pages, clean and dirty, limpio y sucio. Para que quede claro cómo el procesador trabaja con esa información y cómo pone y quita elementos de la memoria del equipo o de la RAM, vamos a hacer un ejemplo en vivo y en directo. Para eso voy a achicar la pantalla y lo que voy a hacer es abrir un documento de una planilla de cálculo. LibreOffice Calc, que es como si fuera una planilla de Excel, es lo mismo pero nada más que en versión libre. Bueno, esto es una Clean Page. ¿Qué quiere decir que es una Clean Page o una página limpia? El procesador, cuando yo hago clic en LibreOffice Calc, hace una copia del programa en la memoria del equipo y gracias a que el procesador copia la información desde el medio de almacenamiento a la memoria del equipo, es que yo puedo acceder a ella. Yo no puedo acceder a los programas que están directamente en el medio de almacenamiento de la computadora, sea un disco duro, sea una unidad SSD, una unidad M.2 o lo que sea. Si es un medio de almacenamiento, yo no puedo acceder a esa información a menos que esa información pase por la RAM. La RAM es la intermediaria, es como el puente entre la unidad de almacenamiento y el usuario. ¿Bien? ¿Por qué este programa está actuando como una Clean Page, como una página limpia en la RAM? Porque yo no lo modifiqué, porque así es como que hicieron los creadores que luzca el programa. Entonces, si así es como los programadores me presentan al programa y yo solamente lo abrí, eso está en la memoria RAM o en la memoria del equipo o en la RAM del equipo en forma de Clean Page, en forma de memoria limpia. Todo lo que yo abro y no toco, todo lo que yo abro y con lo cual no hago absolutamente nada, es una Clean Page. ¿Cómo transformamos esto en una Dirty Page o en una página sucia? Les voy a mostrar. Vamos a guardar este archivo, que es un archivo común y sin absolutamente nada adentro. Le voy a dar guardar y le voy a poner cleanpage.ods y lo voy a guardar en documentos. También lo voy a pasar a PDF, muy fácil. Se va a llamar igual cleanpage.pdf. Si yo abro el pdf correspondiente a este archivo, evidentemente lo que va a pasar es que vamos a ver un archivo vacío, totalmente vacío. Voy a entrar allí a documentos, voy a ir a Clean Page, que acá lo tenemos el pdf y no hay nada ahí adentro. Ahora veamos cómo funciona la Dirty Page y cómo la memoria RAM o la memoria del equipo o la RAM del equipo actualiza la información en tiempo real. Voy a poner una serie de números aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Simplemente eso. Voy ni siquiera preciso guardar el trabajo. Voy a convertirlo a pdf de vuelta y voy a sobreescribir el que ya está, el Clean Page. Me va a decir, ¿Clean Page ya existe? ¿Seguro que desea sobreescribirlo? Sí, sobreescribir. Ahora lo voy a abrir al Clean Page para que ustedes vean. PDF. Allí tenemos el 1, 2, 3, 4. Pero algo todavía mejor. Lo voy a dejar abierto y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir aquí y voy a poner 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y voy a pasarlo a pdf, incluso sin guardar. Voy a sobreescribir Clean Page. Sobreescribir. Y ahora se los voy a mostrar el Clean Page. Y aquí está todo. Yo no tuve que cerrar los archivos y volverlos a abrir. La información en la memoria RAM se actualiza en tiempo real. Esta es la diferencia entre una Clean Page y una Dirty Page, entre una página limpia y una sucia. La limpia es aquella que yo, el programa que abro y no hago nada con él. Y la Dirty o la sucia es cuando yo utilizo el programa y los datos quedan en la memoria del equipo hasta que yo los guarde al disco duro donde se vuelven a convertir en una Clean Page. Espero que esto haya quedado comprendido y que, bueno, te haya ayudado a entender mejor este sistema de páginas en la memoria RAM, de paginado de la RAM. Arriba.